Los pecados capitales, que son siete, afectan seriamente nuestra relación con Dios porque ofenden a Dios y dañan seriamente a la persona que es, digamos, adepto a estos pecados capitales y afectan seriamente al prójimo porque allí es donde se da el daño de un pecado capital en el prójimo y de eso hablaremos hoy, queridos amigos, en El Don de la Fe. Vamos a ver de cuáles pecados capitales es usted cliente, a ver de cuáles es asiduo consumidor. Gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido. Para tratar este tema busqué a una persona excepcional, es filósofo él, tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Anáhuac, tiene otro doctorado en filosofía por el Instituto de Ciencias Neo-Helénicas de Atenas, en Grecia. Él es además el fundador de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Anáhuac y es catedrático de filosofía en la Universidad Panamericana. No más, ¿qué le parece? Esto es una pequeña parte de su currículum. Reside actualmente en Guadalajara y ha tenido el gran acto de bondad de viajar de Guadalajara para estar aquí hoy con nosotros. Recibo con afecto a Manuel Ocampo Ponce. Gracias, Manuelito. Pues muchas gracias, encantadísimo de estar aquí compartiendo contigo y pues con todo tu auditorio, con tu gente tan querida. Muchas gracias. Tan distinguida. De verdad me he agradecido contigo porque además Manuel ha estado muy encerrado y se animó y salió y se vio a un avión y todo y está aquí con nosotros. Así es, aquí estoy con mucho gusto. Los pecados capitales, vamos a comenzar por enumerarlos, ¿no? Sí. Pereza o asidia, soberbia, lujuria. Lujuria, la gula, la envidia, la ira. O sea que todos estos pecados, bueno, unos les llaman pecados y otros les llaman vicios. Hay una diferencia ahí entre pecado y vicio, porque el pecado es una acción concreta, aislada, ¿no? Que se realiza en un momento dado. En cambio el vicio ya implica un arraigo en la persona. Es decir, ya es un hábito que es una cualidad difícil de quitar. Entonces, estos vicios capitales, una vez que los tenemos, pues es como cualquier vicio, ya no los podemos quitar fácilmente, aun cuando tenemos varios, digamos, elementos que Dios nos da para poderlos resistir, para poderlos superar, pero cuando se arraigan y se hacen vicios capitales, pues son muy malos y además se llaman capitales porque son la cabeza de muchos otros. O sea que uno produce muchos otros más. De uno se pueden derivar otros. Exactamente. O de un pecado capital se puede derivar un vicio, ya si eres constante en estar cometiendo ese pecado, se te hace vicio. Exacto. El problema de que uno realice un acto malo, es decir, un pecado, es que con el tiempo se va arraigando y luego, pues como son cosas que nos gustan o que nos producen cierto sistema de recompensas en el cerebro, a nivel cerebral, pues se van arraigando tanto en la voluntad, en la inteligencia, en las facultades superiores y luego también en el organismo porque nosotros somos una unidad de cuerpo y alma, de cuerpo y alma espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que vamos haciendo con nuestra voluntad va provocando mecanismos en nuestro sistema nervioso, sobre todo en el sistema nervioso central, que después repercuten gravísimamente porque se arraigan. Ese sistema hace que se desactiven unas zonas del cerebro y se activen otras y que después no podamos salir fácilmente de ellos. Necesitaríamos, pues además de una gracia especial, ¿no? También, pues... Una terapia. Mucho trabajo, exactamente. Mucho trabajo espiritual para podernoslo quitar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A ver, en el pecado de gula, la gula es una, digamos, exageración en el comer, pero allí también va el beber, por ejemplo, la embriaguez forma parte de la gula. Sí, la embriaguez forma parte de la gula, o sea, es un deseo desordenado en la comida y en la bebida. Y en la bebida. Puede ser cualquier bebida y cualquier comida. Si alguien empieza a comer demasiado, ¿no? Si lo correcto son dos o tres taquitos, pero te comes cinco o seis, eso se te puede convertir en un vicio. Y eso te afecta al cuerpo porque subes de peso. Y luego tu mente, tu cerebro, te está exigiendo más comida. O se puede desenlazar en un alcoholismo, ya en una enfermedad, en el vicio de la embriaguez. ¿Correcto? Sí, puede ser de la embriaguez o puede ser también de la comida. O sea, hay adictos a la comida. Sí. Les genera el mismo sistema de recompensas. Se genera en el cerebro con, sobre todo, determinados tipos de comidas que son muy adictivas. Las harinas, las azúcares, sí, exactamente, los azúcares. Todo eso es muy adictivo porque produce ciertas sustancias en el cerebro que nos permiten gozar más rápidamente. Ahora, claro, el alcohol o drogas es peor, obviamente, porque van generando más fácil estos sistemas y algunas veces desactivan sistemas de recompensa que son naturales. O sea, que nosotros, en lugar de hacer ejercicio para sentirte bien, pues mejor comes comida muy llena de carbohidratos, ¿no? O de grasas o de azúcares o de harinas. Y entonces eso te va generando ese sistema, se va desactivando el otro porque es más fácil. Siempre el organismo y la voluntad va a buscar lo más sencillo, ¿no? Para lograr sentirse bien. Y entonces esos caminos, pues nos van llevando de pecados a vicios. Y luego, si son capitales, tienen esa característica de inducirnos a otro porque dices, yo tengo la gula, pero no tengo la lujuria. Bueno, pues al rato vas a tener la lujuria, ¿no? Si estás embriagado de alcohol, posiblemente allí puedas cometer actos de lujuria. Vamos a avanzar y para ello pasemos lista. A ver, ¿cuáles son los siete pecados capitales? Mucha atención, sea usted sincero consigo mismo y piense, a ver, de estos, ¿en cuáles incurro? No voy a decir que no, porque recuerde que un santo peca siete veces en un día, ¿no? Bueno, todos tenemos vicios, todos, todos tenemos. El santo, pero no vaya usted a pensar, no, ay no, yo no, yo soy un santito, no. Sea sincero, ¿de cuáles es usted cliente? Considerados como afectos desordenados de los que se derivan todos los demás, los pecados capitales, definidos en el siglo VI por el Papa San Gregorio Magno, son siete. Lujuria, asidia o pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Se consideran pecados y también son vicios, pues no se trata de actos aislados, sino de inclinaciones y hábitos. Santo Tomás de Aquino considera a la soberbia como la raíz de donde proceden los vicios y pecados, pues todo pecado supone el culto idolátrico de sí mismo, que antepone los propios caprichos a la voluntad de Dios. De los siete pecados capitales, cuatro de ellos aparentemente desean el bien, pero no es así porque el deseo es desbordado. La soberbia es el apetito desordenado de la propia alabanza. La gula es el deseo desordenado de comer y beber. La lujuria es el apetito desordenado del placer venéreo. Y la avaricia es el deseo desordenado de los bienes exteriores. Los otros tres huyen del bien por el mal que les acompaña, la asidia o pereza por el esfuerzo que supone, la envidia o tristeza por el bien ajeno porque rebaja la excelencia, y la ira porque implica un deseo mayúsculo de venganza. Aparte de los pecados capitales, por ir en contra del orden social hay pecados que claman al cielo, como son el homicidio voluntario, la sodomía, la opresión de los pobres y viudas y huérfanos, y la defraudación del salario al trabajador. Hay pecados entonces que claman al cielo, pecados capitales, y tú nos decías, un pecado capital es capital porque te puede llevar a otro, ¿cómo es eso? Los pecados capitales son los que te llevan a otros pecados. Por eso se llaman capitales. Además hay otros pecados que son los que claman al cielo, esos son diferentes, y otros contra el Espíritu Santo. Si los quisiéramos clasificar, bueno pues tenemos estos, aunque de por ejemplo todas las virtudes, incluso de las sobrenaturales, tenemos vicios opuestos, pero estos capitales, que son estos siete que hemos mencionado, son los que nos inducen a otros. Por ejemplo. Y el superior de todos es la soberbia, y es un pecado capital que es muy común ahora, en la sociedad contemporánea. De hecho parte de todo lo que estamos sufriendo y viviendo, en la cuestión económica, política, social, en todo lo que sucede, es por la soberbia, somos una sociedad que tiene ese vicio muy arraigado. La soberbia es un amor desordenado a nosotros mismos, una idolatría del propio yo, en donde nos hace jactarnos de cosas que no tenemos, pero esa jactancia nos lleva a otras, que es la terquedad, la necedad, de querer que la realidad se ajuste a lo que nosotros quisiéramos que fuera, a nuestros caprichos, a nuestros intereses, a nuestros gustos. Y entonces esto nos va dando golpes, la realidad, como los que estamos viendo ahora. Nos golpea. ¿Por qué? Porque nos empecinamos, nos empeñamos en ir en contra incluso de la ley natural, de la ley establecida por Dios, del orden establecido por Dios en la naturaleza. Y esto ya tiene siglos, y estamos con sistemas económicos, políticos, en lo individual, en lo social, constantemente estamos negando el orden, de Dios. Y ese permanecer en esa terquedad, pues nos trae muchísimos problemas, y nos induce a otros muchos pecados. Por eso es que este de la soberbia, es digamos que el peor, y la cabeza de todos los demás capitales. Algunos los separan de la vanagloria por eso, aunque a unos la consideran vanagloria, y soberbia como si fueran lo mismo. Ahora, hay cuatro pecados que son, en cuanto a la tendencia desordenada al bien, todos nosotros tendemos al bien, nuestra voluntad está hecha para eso. Pero este bien hay que tender ordenadamente a él. Entonces, lo que queremos son cosas buenas, pero si lo hacemos desordenadamente, nos podemos enrolar con los pecados capitales. Y estos cuatro que van con respecto al bien, son el primero la soberbia, la gula que comentábamos, la lujuria y la avaricia. Los otros que faltan, ya no es por un apetito o un deseo desordenado al bien, sino más bien, vienen siendo porque huimos del bien por el esfuerzo que nos implica alcanzarlo. Como la asidia, que es la pereza de las cosas espirituales, de rezar y todo esto, nos da mucha flojera porque nos implica mucho esfuerzo y huimos de él. Y eso es la entrada para que, pues para que nos alejemos de Dios y por ahí entran muchísimos pecados. Es la fuente de muchos otros. También tenemos, por ejemplo, la envidia y la ira, que también la ira, pues la hemos visto también, te lleva a la blasfemia, al odio, a los demás, la avaricia, ¿qué te lleva? La avaricia te puede llevar a los fraudes. La ira te puede llevar al homicidio. Sí, la ira te puede llevar al homicidio, exactamente, te llevan, incluso unos capitales te pueden llevar a otros capitales, o sea que todo esto interactúa unos con otros, no es de que necesariamente este exclusivamente te lleva a esto, pero unos te favorecen más. Por ejemplo, una persona envidiosa fácilmente cae en la calumnia, por ejemplo, en la murmuración, en la contumelia, criticar, difamar a los demás, como te da envidia, y la envidia es la tristeza del bien ajeno, porque disminuye tu propia, digamos, que brilles menos, hace que brilles menos porque el otro brilla más que tú, y entonces, ¿qué sucede? Pues que entonces te lleva a la calumnia, a la difamación, a la murmuración, te va llevando a otros muy feos, ¿no? Ay Manuel, cuánta sabiduría, es que es frase tras frase, palabra por palabra, espero que usted valore tanto como un servidor está valorando la presencia de Manuel Ocampo, se levantó temprano en Guadalajara, se subió a un avión, llegó a la Ciudad de México, y llegó hasta acá, hasta la televisora, hasta el Heraldo TV, para compartirnos su sabiduría, haré una pausa, queridos amigos, para tomar un respiro, le recomiendo, sea usted sincero consigo mismo, esto que está usted escuchando, le hará mucho bien, porque al final del programa, le preguntaré a Manuel Ocampo, sobre las soluciones, ¿no? Y tenga cuidado, porque si es usted cliente, de uno de estos pecados, ya se da cuenta, lo puede llevar a otro, una pausa, volvemos con más, de los siete pecados capitales, La fe, la esperanza, y el amor o caridad, son las tres virtudes teologales, que se reciben, en las potencias espirituales, de la persona, infundidas por Dios, la fe consiste, en creer, todo lo que Dios ha revelado, por la autoridad, de Dios que revela, los pecados contra la fe, son por exceso, la credulidad excesiva, y la superstición, y por defecto, la infidelidad, apostasía, herejía, duda e ignorancia, y omisión de sus actos, la esperanza, consiste en confiar, con plena certeza, en alcanzar, la bienaventuranza eterna, apoyados en el auxilio, omnipotente de Dios, pues la iglesia enseña, que no es posible, salvarse sin la gracia, que la fe sin obras, no es suficiente, y que no hay predestinación, los pecados, contra la esperanza, son la desesperación, y la presunción, el amor o la caridad, que consiste, en una amistad, entre Dios y el hombre, es la virtud, por excelencia, con tres objetos, que son, Dios, nosotros mismos, y el prójimo, requiere de la gracia, y es inseparable, de ella, los pecados, opuestos al amor, son el apego, desordenado, a las criaturas, el egoísmo, y la aversión, o el odio, a Dios, nos vemos. Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso en el don de la fe, queridos amigos, y les saludo con afecto hoy para presentarles una breve biografía de quién es el responsable de haber definido y clasificado los siete pecados capitales. Se trata de un monje benedictino que llegó a ser papa y también santo, y por lo tanto más que presentarles su biografía, se trata de una agiografía en atención a su santidad, y me refiero a San Gregorio Magno. El papa San Gregorio Magno nació en Roma en el año 540 y murió a la edad de 64 en el año 604, también en Roma. Antes de ser sucesor de Pedro, fue prefecto para la urbe del emperador Justino II, luego convirtió su propio palacio del Monteselio, herencia de su familia, en el monasterio de San Andrés, e ingresó a la orden de los monjes benedictinos, de la que fue fundador de seis monasterios y abad de uno de ellos. Luego de ser nuncio apostólico en Constantinopla, fue nombrado papa a la muerte de Pelagio II en el año 590. Durante su pontificado logró una tregua con los lombardos, afirmó la primacía de la iglesia de Roma y envió al monje Agustín a evangelizar Inglaterra. Autorizó el culto de los hebreos, superó el sisma del norte de Italia, originado por la supresión de los tres capítulos, y adoptó el título de siervo de los siervos de Dios. Por las vicisitudes de su tiempo, tuvo que desempeñarse como soberano temporal de la ciudad de Roma, cosa que aprovechó para hacer de la urbe la capital espiritual del mundo latino y establecer las bases del poder territorial del papado. Su obra escrita consta de varias epístolas, la regla pastoral para regir la vida sacerdotal, sus homilías, su libro Moralia en el que hace una exégesis del libro de Job, y los diálogos, escritos entre los años 593 y 594, que fueron probablemente su obra más difundida. San Gregorio Magno es el cuarto de los doctores de la iglesia después de San Ambrosio de Milán, San Agustín y San Jerónimo. San Gregorio Magno Así que San Gregorio Magno, romano pontífice, clasificó, les dio nombre, identificó los siete pecados capitales. Sigo conversando con Manuel Ocampo Ponce, filósofo. Manuel, qué útil es saber que esto existe, ponerle nombre, identificarlo, conocerlo, en un acto de sensatez y de esfuerzo, decir, a mí me está sucediendo esto. Así es. Se me ocurre pensar, la lujuria, alguien que comienza con pensamientos lujuriosos, se le van haciendo más presentes, incurre en actos de lujuria, se mete a páginas, sitios de internet, y después es un adicto, y ya no puede salirse de eso, y está atrapado, y ya es un vicioso, y es una víctima. ¿Qué tal? Sí, es una víctima. Y no se dio cuenta en el momento inicial. Exacto, se genera, y es muy triste la lujuria, porque digamos que oscurece la mente respecto a las cosas que nos acercan a Dios. O sea que el espíritu lo opaca, lo hace opaco, y hace que la inteligencia ya no pueda percibir las cosas que son superiores, sino que se vuelque hacia lo inferior, porque ya nosotros estamos ordenados en nuestra naturaleza, tenemos una parte espiritual que mira hacia el cielo, hacia las cosas grandes, y luego tenemos la parte inferior que debe ser controlada por esta parte espiritual. No es que sea mala, ¿sí? No es que sea malo, digamos, la tendencia al placer, ¿no? Al placer incluso, al placer venerio, que es para la reproducción, ¿no? Que de la especie, no es eso, sino que cuando es desordenado, entonces ya no es la parte superior, la inteligencia y la voluntad, las que gobiernan a la parte inferior, sino que empiezan a gobernar lo inferior a lo superior, y entonces te ciega la mente por estar todo el tiempo ocupado en eso, ya no piensas. Te conviertes en un imbécil. Exacto. Mira cómo hace unos minutos hablábamos de la gula, ¿no? Es un instinto muy fuerte, el instinto de conservación. Sí, de comer. Tienes que comer. Y bueno. Y si no te mueres. Y es un instinto muy fuerte, ya Sigmund Freud nos enseñó todo esto, el instinto de la reproducción humana. Sí, pero se convierte en un pecado o en un vicio cuando solo estás actuando para eso. Cuando empiezas a gobernar lo inferior a lo superior. O sea, una tendencia desordenada. Sí, desordenada, porque ya es eso lo que te ocupa la mente, y ya la mente no se ocupa de lo que te puede hacer crecer, de lo que puede controlar tus apetitos, ¿no? O sea, ¿es inferior el cuerpo y es superior la mente? ¿Es inferior el cuerpo y es superior el espíritu? No, a ver, el cuerpo y el espíritu son dos componentes que son, sí hay cierta jerarquía, ¿sí? La materia, el cuerpo y el espíritu. Hay una cierta jerarquía entre ellos. No quiere decir que uno sea malo y otro bueno, eso no. El cuerpo es bueno. El cuerpo es buenísimo, sí, el cuerpo es buenísimo. Y como tú lo decías, hay que reproducirse porque si no se acabaría la especie humana, hay que comer porque si no nos morimos, ¿no? Son tendencias naturales de nuestro cuerpo. Pero tienen que ser gobernadas por la parte superior, si es ontológicamente superior el espíritu. Es decir, ¿por qué? Porque nuestra inteligencia y la voluntad son las facultades que nos distinguen como personas. Lo demás lo compartimos con el mundo material, ¿no? Nuestras hormonas, pues todos los animales, muchos tienen hormonas, ¿no? Tienen proteínas, tienen aparatos, sistemas, ¿no? Una fisiología. El animal también tiene el instinto de alimentarse y el instinto de reproducirse. Pero en él no hay la necesidad de que lo gobierne una parte espiritual superior, sino que él ese instinto ya lo tiene ordenado, ¿no? De hecho, no vemos animales obesos hasta que no los tenemos en casa y entonces nosotros los inducimos, o sea, les pasamos nuestros vicios, ¿no? Pero un animal en estado salvaje, pues difícilmente, a menos que tenga una disfunción, va a presentar alteraciones, exactamente. En cambio nosotros no, porque nosotros, además nuestra naturaleza está herida. Ese desorden viene de ahí, del pecado original. Y tampoco van a estar los animales viendo todo el tiempo a los demás como se reproducen, ¿no? Estar buscando esas imágenes. Ellos ya tienen ese orden. Vamos a avanzar, tenemos más información para usted. Hacemos investigación para usted. Ha dicho Manuel Ocampo que los pecados capitales nos llevan a otros pecados capitales o a otros pecados. Llamémosles perversidades. ¿Cuáles son las perversidades de los pecados capitales? Mire. De cada uno de los siete pecados capitales se derivan varias perversidades que ofenden a Dios y dañan tanto a quien los padece como a su prójimo. De la lujuria derivan ceguera espiritual, precipitación, inconstancia, amor desordenado de sí mismo, odio a Dios, apego a esta vida y horror a la futura. De la asidia o pereza derivan malicia, rencor, pusilanimidad, desesperación, torpeza e indolencia en la guarda de los mandamientos y divagación de la mente hacia las cosas ilícitas. De la gula derivan torpeza de entendimiento, alegría desordenada, locuacidad excesiva, ordinaríes en palabras y gestos e inmundicia. De la ira derivan indignación, rencor, griterío, blasfemia, insulto y riñas. De la envidia devienen odio, murmuración, difamación, gozo por las adversidades del prójimo y tristeza en su prosperidad. De la avaricia derivan dureza de corazón hacia los pobres, apego desordenado por los bienes terrenos, violencia, engaño, fraude, perjurio y traición. De la soberbia proceden la jactancia, afán de novedades, hipocresía, discordia, disputas y desobediencia. Como antídoto contra los pecados capitales y sus derivadas perversidades, el ser humano cuenta por gracia de Dios con los sacramentos, la gracia, las virtudes morales, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo que producen frutos. O sea, Manuel, es horrible, es terrible. Mira, me parece que hoy la palabra pecado está como subvalorada por muchos. Ah, si ya no quiere hablar de pecado. Pero mira, a lo que te lleva un pecado, hombre, de la avaricia derivan dureza de corazón hacia los pobres, apego desordenado por los bienes terrenos, violencia, engaño, fraude, perjurio, traición, de la avaricia. No, ya viste de la gula. De la gula derivan torpeza de entendimiento, o sea, un imbécil. Te hace así también. Alegría desordenada, o sea, un payaso, locuacidad excesiva, o sea, un hablador, ordinaríes en palabras, un vulgar, un grotesco. Pero ves cómo abunda eso, pero te das cuenta cómo abunda eso. Sí, sí. Estamos infectadísimos. Métete a redes sociales, abunda. No, 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 es que ya no se puede, ya no se puede. Fíjate cómo cada quien se exhibe en redes sociales, como es. Es pura vulgaridad, sí. ¿Cómo es? Pero una cantidad de vulgaridad. Todo eso se ve, ahí se ven los siete pecados capitales. Un muestrario. Sí. Y no, y claro. ¿Cuántas perversidades salen de eso? Terrible. Ahora, se llama pecado. El término pecado se refiere a una acción que nos aleja de Dios. De Dios, exactamente. Y entonces, hoy que muchos han desplazado a Dios de su vida, piensan, a mí el pecado no me importa, ¿sí? Mira cómo te va, chiquito, mira. Pues te destruyes. Te deriva. Te destruyes. Te destruyes. Y además, estos que claman al cielo, no solo es individual, sino es social. Ya tienen una repercusión social. Por eso se dice que claman al cielo. No pagarlo justo a los empleados, ¿no? Que eso, luego, abusar de los pobres, de las viudas, ¿no? Abusar de los niños, de los huérfanos. Todo eso es terrible porque son pecados sociales. Bueno, el aborto es un pecado social. Los homicidios son pecados sociales. Otros de la lujuria, ¿no? Como el onanismo, son sociales. ¿Por qué? Porque afectan socialmente. Ningún pecado es tan individual que no afecte a los sociales. Pero estos que claman al cielo son especialmente. Y luego vienen los contra el Espíritu Santo. Porque además, estos capitales y los que claman al cielo, acaban llevándote a los contra el Espíritu Santo, que es, pues, el odio a Dios. Es terrible, ¿no? Está de moda. El odio a Dios. Por ejemplo, pienso en todos estos grupos que andan rayoneando las iglesias, quemándolas y tanto odio contra Dios, pero ¿por qué? Bueno. ¿Por qué estos vicios te han ido llevando para allá? Es que nos lo has dicho. O sea, un tipo que es un imbécil, un hablador, un hablantín, un ordinario, un grotesco, un inmundo, pues, ya vimos por qué. Acá no. Porque vive para tragar y para chupar. Y entonces vimos lo de la envidia, ¿no? Lo de la avaricia. Sí. De la envidia. Mira, viene en odio, murmuración, difamación. Acción, contumelia, exactamente, de criticar, difamar a los demás. Gozo por las adversidades del pueblo. Y dicen, qué bueno que a este le está yendo mal. Y lo exhiben en las revistas esas y en los programas de artistas, ¿no? Sí, gente que está. Es un peligro todo ahora porque la gente ya no sabe uno ni qué. O sea, y sacan unas cosas que no vienen al caso, ¿verdad? Tú le estás poniendo nombres a esto. Si nuestro amable público que lo está conociendo es sincero, puede decir, yo caigo en eso y una vez que se tenga detectado y aceptado, ¿qué hacer, querido amigo, para zafarnos de esto? Es muy bueno, es muy bueno que nosotros reconozcamos, ¿no? Que existen estos vicios, que existen los pecados capitales, los pecados que claman al cielo, que son los sociales, los pecados contra el Espíritu Santo, que dicen que no se pueden perdonar porque es el odio y la aversión a Dios, que ya no quieres arrepentirte y solo con un milagro te podrías salvar. Pero tenemos nosotros un equipamiento tremendo para poder contrarrestarlos, ¿no? Las virtudes naturales, primero, ¿no? Que son sobre todo las virtudes morales. Luego, las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad, que también tienen sus vicios, ¿eh? Por exceso y por defecto, ¿no? La fe, el vicio de qué, o el pecado de credulidad, excesiva credulidad. O sea, te crees todo lo de los, todos los visionarios, te vas creyendo todo. O la apostasía y la herejía, ¿no? Contra la fe. Luego, la esperanza. Tenemos también un vicio que es la desesperación. Pensar que ya tu pecado es tan grande que no te vas a poder salvar. Ese ya se convierte muy cercano a los contra el Espíritu Santo. O sea, ya está cerca de una, pues, de perecer. Y, o la presunción. Ah, yo seguramente me voy a salvar porque como soy tal personalidad o tal, o sé mucho, o porque tengo muchos estudios, o porque tengo un cargo eclesiástico muy importante, ya. Ese es por exceso de la esperanza. Y los contra la caridad, que son terribles, ¿no? Porque estos son los del Espíritu Santo. El odio contra Dios, la aversión a Dios, el apego a lo terrenal y el rechazo a lo que Dios nos ha prometido. Y, ¿por qué? Porque te empeñas, te llenas de todos estos vicios porque unos llevan a otros y todos se relacionan. Y después ya tienes una aversión terrible porque todo tu sistema, tanto fisiológico como espiritual, pues, depende como si fuera una droga de todo ese aparato de pura inmundicia y de porquería. ¡Guau! A ver, entonces, rechazas a Dios, rechazas esa parte tuya, que es el Espíritu, y no te das cuenta y te estás animalizando. Si te bestializas, ¿por qué? Te bestializas. Aristóteles decía que el hombre pervertido es la peor de las bestias. O sea, se vuelve la peor, ¿no? Vamos a hacer una pausa, querido Manuel. Sí, luego venimos con eso. Regresamos para seguir hablando de lo que nos puede salvar de esto, ¿no? Ya decía Manuel, las virtudes teologales, los sacramentos, las gracias. La gracia. ¿Cómo? La gracia. Una pausa. Volvemos con más de los siete pecados, capitales. ¿Usted cuántos lleva? Le pregunté a un amigo, me dice, ve, 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 yo la envidia. Si no más es esa, ¿no? Acepte, acepte, ¿de cuál es su cliente? Una pausa y volvemos. Lo, 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 lo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es suficiente dar limosna, se requiere del deseo de darla. Que sea íntegra, pues no basta con que la virtud actúe en un ámbito y en otro no. Debe vivirse integralmente en el interior, así como en el exterior de la persona. La virtud moral es el hábito de elegir manteniéndose en el justo medio de la razón y de cara al fin eterno del hombre. El justo medio puede ser real cuando regula o modera las relaciones exteriores de los hombres, como la justicia, o puede ser de razón cuando regula o modera la vida afectiva de las personas, como es el caso de la prudencia, fortaleza y templanza. La moderación significa tanto represión como impulso. Las virtudes intelectuales son virtudes en sentido limitado, pues no garantizan que se obre bien. Son cinco, prudencia intelectual, sabiduría, ciencia, inteligencia y arte. Cuando las virtudes se realizan exclusivamente con fines terrenos, no son morales y no confieren el buen uso de la virtud. Se quedan imperfectas y no hacen bueno al hombre. Estoy conversando gratamente con Manuel Ocampo Ponce, filósofo, doctor en filosofía, fundador de la Facultad de Filosofía en la Universidad Anáhuac, catedrático de filosofía en la Universidad Panamericana. Querido Manuel, sigamos, ¿no? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo rescatarnos de eso? Bueno, decíamos las virtudes naturales, las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad. Pero antes que todas ellas está la gracia. La gracia es un hábito que prepara al alma, que la dispone para obrar bien. Bien, cuando nosotros rechazamos la gracia, la gracia requiere dos cosas principalmente. Que Dios te la quiera dar, porque es una cosa gratuita que Dios te puede dar o no. O sea, la gracia solamente proviene de Dios. Proviene de Dios, sí, la gracia proviene de Dios. Es la participación formal, formalmente, en parte igual y en parte distinto de lo que es la vida de Dios en las criaturas espirituales, en las racionales, en el hombre, en los hombres. Es una participación de su propia vida. O sea, no hay nada superior, digamos, metafísicamente, ontológicamente, teológicamente, que la gracia. La gracia y luego la Santísima Virgen María, que es la criatura más perfecta de todo el universo, es lo supremo de todo. Y esta gracia dispone el alma, porque es una participación de la vida de Dios en el hombre para las virtudes supranaturales, para los dones del Espíritu Santo. Pero el otro requisito es que la persona humana la tiene que aceptar. Y ahí está el problema, que muchas veces recibimos todos, por lo menos, la gracia suficiente, pero como estamos aficionados con los pecados, pues nos resistimos porque queremos permanecer en lo facilito, en lo que nos produce ese sistema de recompensas que ya nos hizo un vicio, un hábito que no podemos desarraigar. Y entonces necesitamos una gracia más fuerte. Entonces tenemos los sacramentos, como el de la reconciliación, que nos hace recobrar la caridad, que es la primera que se pierde, de todas las virtudes teologales, con el pecado. La recobramos y entonces hay que agarrarse de ahí, porque esta gracia, que es habitual, porque nos ayuda habitualmente a obrar bien, puede ser reforzada con gracias actuales también. La gracia habitual la reciben los bautizados, nada más. En cambio, la gracia actual, cualquier persona, por ejemplo, San Pablo, que andaba ahí, que ya iba a perseguir a los cristianos, y una conversión tuvo por la gracia actual. En cambio, el bautizado tiene, además de muchas gracias actuales, estas personas que dicen, es que yo ya estoy tan perdido, ya están cayendo en la desesperanza, que es un vicio y un pecado muy grave, vicio y pecado. Pero una gracia actual te lleva al arrepentimiento, al dolor. Ahora huimos del dolor, y mucha de la psicología actual trata de disminuir el dolor, pero este dolor de la conciencia es un dolor bueno, como muchos dolores, porque esos, por ejemplo, estas enfermedades, esos cánceres que no te duele nada, y que cuando te duele es porque, pues sabe que le queda un mes. Ya el tumor es de este tamaño. Exacto. Entonces, a mí me duele la conciencia de haber hecho, todavía está viva tu conciencia, y con una gracia actual te mueve a irte a reconciliar, al sacramento, y entonces tú con eso te recuperas, te sana, esa gracia es sanadora, te sana, te alivia, y son gracias actuales que nos puede dar, aunque estemos en la peor de los pecados, en la peor de las inmundicias, en el basurero, de ahí te saca Dios con la gracia actual. Pues hay que pedírselo, y si no se lo puede pedir alguien que usted conozca, porque de plano ya sacó a Dios, entonces pídale usted a Dios por él, pídalele una gracia a este infeliz. Al principio de este programa, Manuel nos dijo, distingamos los pecados capitales de los vicios. Bueno, investigamos para usted, hablemos entonces de vicios y de virtudes. Tanto las virtudes como los vicios son hábitos estables que disponen a las facultades para obrar de manera fácil, rápida y deleitablemente. Toda vez que se adquieren son difíciles de quitar y cuesta mucho desarraigarlos, pues son como una segunda naturaleza por la que la persona se lanza a actuar rápidamente y con placer. Los hábitos pueden ser cuasi-inatos cuando la persona ya los trae, como los primeros principios, naturales o adquiridos mediante la repetición de actos, como la paciencia natural o la embriaguez, sobrenaturales o por infusión divina, como la fe. Los vicios son hábitos malos que degradan tanto a la persona como a sus facultades. A cada una de las virtudes morales, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza, le corresponde un vicio que le es opuesto. A la virtud de la justicia se opone la injusticia por defecto, que consiste en dar menos de lo que se debe, además de otros tipos de injusticias como homicidios, robos y calumnias. A la prudencia le son contrarias la imprudencia, que consta de precipitación, inconsideración e inconstancia, y la negligencia, que consiste en no mandar a hacer lo que se debe hacer y del modo en que debe hacerse. A la fortaleza se le opone por defecto la cobardía y por exceso la indiferencia ante los peligros o temeridad. A la templanza se le enfrenta por defecto el exceso en los placeres necesarios para la conservación del individuo y de la especie, y por exceso la intemperancia que desborda los límites de la razón y la fe en el uso de los placeres del gusto y del tacto. Virtudes y vicios. A cada virtud se le contrapone un vicio y a cada vicio una virtud. Sí, todas las virtudes, sobre todo las virtudes morales, tenemos virtudes intelectuales y morales. Las intelectuales son la ciencia, la inteligencia, la sabiduría, la técnica o el arte, y la prudencia que es intelectual y moral. En cambio, las virtudes morales, las que son exclusivamente morales, son la justicia, la fortaleza y la templanza, que junto con la prudencia, pues son cardinales y morales. Nada más que hay una diferencia entre lo intelectual y lo moral. Lo intelectual nos permite conocer lo que es bueno y malo, pero lo moral hace que nosotros actuemos conforme a lo que conocimos bueno. Por eso decimos que las virtudes intelectuales son solo virtudes en cierto sentido, pero no en sentido pleno, porque no garantizan que, porque ya sabes que esto es lo bueno y lo malo, lo vas a lograr. Hay gente que es muy sabia, pero muy imprudente, o injusta, o que tiene gula o lujuria, aunque tenga mucha sabiduría. Entonces, esos no garantizan, pero las virtudes morales sí garantizan, nada más que tienen sus exigencias. Pueden quedarse en el orden fáctico si lo que buscan nada más es, pues, un bien, bienes terrenales. Entonces, para que realmente sean morales y nos ayuden a salir de los pecados, de los vicios y todo, tienen que cumplir tres requisitos. Tienen que ser voluntarias, es decir, elegirse voluntariamente y conscientemente con un fin muy noble, para agradar a Dios, para alcanzar la vida eterna. Debe ser íntegra, nada de que yo soy muy ordenado en lo exterior, pero en mi casa tengo un desorden. Tiene que ser íntegra, abarcar todos los aspectos que abarca la virtud. Y tiene que ser interior, no nada más externamente. No, no basta con que yo, ay, yo voy a dar limosna aquí para presumirles a todos de que yo doy mucho, pero si yo pudiera, si no me ven, pues no daría nada. A ver, ¿íntegro? Íntegra, voluntaria, íntegra e interior. E interior y voluntaria. Para que sea moral. Tengo, pues, unos dos minutos más contigo, querido Manuel. Nos has dado, no un programa, una cátedra. En estos dos minutos, ayúdanos a recomponernos. Hemos identificado los pecados capitales, las perversidades, los vicios. Nos has hablado de las gracias y de las virtudes. Con todo esto que hemos conocido hoy, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, hay que pedir la gracia, ¿no? Hay que pedir las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad. La gracia y acudir a los sacramentos. Hay que acudir a ellos. Si ahora no podemos por alguna situación, ¿no? Por las situaciones de las enfermedades y todo eso, hay que tener esa firme disposición de que en cuanto se pueda, luego, luego acudir. Al sacramento de la reconciliación, porque ese recobra la caridad y la gracia habitual, ese sacramento. Y luego la eucaristía. Bueno, es uno de los sacramentos. Sí, exacto. Ahí está, desde el don de la fe, ahí tiene usted la solución. Comience por acercarse a los sacramentos. Querido Manuel, muchas gracias. Gracias, al contrario. Dime tu conclusión en 10 segundos. Ah, pues, mi conclusión es que hay que reconocer que estamos mal, porque ese ya es el primer paso para podernos componer. Y hay que reconocernos muy pequeñitos ante Dios, para que Dios, en esa humildad, la humildad, así como la soberbia, es fuente de vicios, la humildad de virtudes. Muchas gracias, Manuel. Mil gracias. Oiga, pues, hemos aprendido mucho y ahora tenemos una tarea, cosas buenas por hacer. Agradezco que haya estado con nosotros. Y como siempre, oiga, feliz semana y Dios le guarde. Gracias de nuevo, Manuel. Al contrario, gracias a ustedes. Dios le guarde. Gracias.